El operador del Programa de Alimentación Escolar Unión Temporal Alimentar Arauca 2019, durante esta semana en la zona rural del Departamento de Arauca, realizará la entrega de los paquetes alimentarios Ración para Preparar en Casa. Es importante que los padres de familia o acudientes de los estudiantes beneficiarios de la estrategia presenten el documento de identidad el día que le corresponde el pico y cédula para realizar su retiro. En el Departamento de Arauca se entregarán 18.036 raciones a los niños, niñas y jóvenes que fueron focalizados desde comienzo de año con el Programa de Alimentación Escolar. Gobierno Departamental. Construyendo Futuro. Seguimos construyendo futuro desde el deporte, la recreación y la actividad física con INDER Arauca. En materia operativa hemos venido avanzando, apoyando las ligas y las escuelas a través de los procesos de formación con los monitores y a las ligas en sus salidas en estos tres primeros meses de trabajo a participación de actividades deportivas como el boxeo, el fútbol y el atletismo. En materia de convenios que son tan necesarios en esta época de apoyo al tema competitivo y al tema formativo, con las Unidades Tecnológicas de Santander, de un convenio que nos va a permitir que nuestro deporte competitivo reciba el apoyo de la ciencia, tecnología e innovación a través de un laboratorio de ciencias aplicadas al deporte. Con la Escuela Nacional del Deporte se firmó un convenio para que nuestros formadores y entrenadores tengan la posibilidad de formarse profesionalmente debido a que la ley del deporte que muy pronto va a ser sancionada necesita de la capacitación de cada uno de ellos. Con el Ministerio del Deporte se van a firmar cinco convenios que tienen que ver con los objetivos misionales del Instituto. El primero de ellos es Deporte Social Comunitario, el segundo Hábitos y Estilo de Vida Saludable, el tercero Recreación, cuarto Juegos Intercolegiados y quinto Escuelas Deportivas. En estas épocas de contingencia por el COVID-19, el INDER ha venido adelantando su programa Yo Entreno en Casa. Es así que todos los días acompañamos a las familias araucanas con actividad física, recreación, deporte social comunitario y con nuestros entrenadores y formadores que de manera virtual hacen un acompañamiento a todos. Se le ofició al señor presidente de la República y al Ministerio del Deporte para que nuestros entrenadores, formadores y deportistas que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte sean tenidos en cuenta dentro de un programa especial que les permita en estos momentos de dificultades recibir un apoyo del Gobierno Nacional. Gobierno Departamental. Construyendo Futuro.